Quien estamos llenados para ver Five Nights at Fun Oye viejo, tu foto se parece igual como Five Nights at Freddy Con los animatronis con los ojos rojos Estúpido Oye santo cielo, lo pego a santo cielo, chulo que te pasa Aún sigue esperando esta película que no va a salir aún Yo sé que me la veo, solo debe de no reemplazarme Y a más es estúpido, ven y paz Estúpido